Muy buenas tardes, queridos paperos. Muchas gracias a Jonathan Mena por sugerir el Mario Kart 64. Ya lo conectamos en la capturadora y está corriendo excelente. A lo mejor queda un poquito más pequeña la grabación porque es una tele vieja, pero está bien. ¿Y no piensas presentarme? Ah, aquí otra vez está Zotek. O en Zotek Games ahora. Chiquitos, estoy aquí con Masterpapa. En su canal otra vez me imitó. Bueno, no, lo obligué, mejor dicho. Ay, no es cierto, yo te obligué, puto. Eres mi perra y tú lo sabes. Guapo, bueno, pues como verán estamos aquí en Mario Kart 64. En Papa Mena. Jonathan Mena, otra vez. Muchas gracias por enviarnos este juego. Y bueno, voy a poner un reto a Masterpapa. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a utilizar? A Peach. ¿Pitch? Ajá, ¿puedes utilizar a Peach? Vamos a jugar de dos, güey. ¿Tienes el otro control ahí? Sí, güey. Ahí debe de estar en el cajón. Ah, déjame voy por él. No está, güey. Ay, no mames. Bueno, no importa. Vale, valimos madre como quieras, no vamos a jugar a él. Vamos a jugar en 50, 150 se hace como machos peludos. 150 gatos, güey. O juguemos como Peach. Peach. ¡Ah! Agarramos de la Liga Champiñón, la Liga Flor o la Liga Estrella, ¿verdad? No sé, la Liga Estrella. Ah, Rainbow Road. La, ey, 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 la pista de estrella. Sí, quiero agarrar la Rainbow Road. A ver, ¿cómo se jugaba esto? Güey, güey. ¿Qué? 160 frames por segundo. 160 frames. Ah, ya era con A, sí es cierto. What? Yo voy a ganar. Esto no es como el circuit. Que se vaya la verga el circuit, eso veía madre. Es que, güey, no compras una consola portátil, güey, con la pinche capturadora que teníamos. Pues sí, la capturadora otra estaba más culera. ¡No! Güey, no mames. ¿Cómo usabas las cosas especiales aquí? ¡Ay, no me acuerdo! Como el control del 64, güey, no me acuerdo. Ah, sí es cierto, tú no tuviste Nintendo 64. ¡No! ¡No! Pero, güey, aquí lo estás bien. Ah, puta madre. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con ese coco? No sé qué es esa madre. ¿Era un coco, güey, de Donkey Kong? ¡No, no, 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 no! Güey, tienes la... La esa madre de rayitos. No sé qué hacía. Eh, te hace... Convierte a todos en chiquitos. ¿Cómo se activa? Eh... ¡Ah, ya lo activé, por prender! Güey, ¿tú crees que podrás llegar hasta allá? Sí, güey. Disculpa, osale una bazooka. Estrellita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estrellita! ¡Úsala, úsala! ¡No! ¡Ah, no, sí la usé antes de que... ¡Ah, mira, me tocó otra estrella! Perfecto. ¿Viste que me he dado cuenta, güey, que siempre en el último lugar se hace el primer lugar? ¿Lo dices para darme lástima? Sí. Puto. Te quiero. Ah... No, aparte ya menos vas a llegar, creo. ¡Ah! ¡Sí, ya llegué! ¡Usa la estrella! Otra estrella Ah, güey Es que, güey, hackeamos el Nintendo, güey A ver, a ver, chinga tu madre, Mario Ay, otro pinche coco, vale, madre No te invito de eso A ver, a ver Vete, vete por ahí Cabrón, no gastes ninguna No, no alcanzé a agarrar, pero agarré mi bonito atajo Ok, última vuelta, güey, última vuelta Y vas en quinto lugar Y no agarré objeto Y voy a valir madre Mira, ya estoy en cuarto, ya estoy en cuarto Estoy en cuarto A muchos les gustaba el Mario Kart 64 Pero en realidad yo prefiero el El circuit No, mames El circuit No, el double dash Sí, güey, este es el double dash El double dash El del Gamecube Estaba excelente ¿Cómo era? Ah, el de Mario Kart Sí, Mario Kart double dash No, nunca jugué Y va en tercer lugar Y va en tercer lugar Y vas en tercer lugar todavía No, mira A ver, ya voy en cierta Y bo Y Biraz Banner Y banane Guey, ¿cómo vas a ganar la copa? Copa América Libertadores Pendeja ¿Entueras conchas rápido? Todas Todas Ahora estoy en cuarto lugar OK 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 Estoy Estoy bien, en tercero aún pasas, ¿no? Sí Oh, bien, bien, bien hecho, bien hecho Ya más listo sacar un segundo y un primero Y ya, y en la última pista Ya primero ya ganas Pero... ¡Espera! ¡Ah, puta madre! No prendí otra vez el colacortador X... YOLO Ay, fuck, pero... Este video no es de... No es de... 10 minutos, ¿no? Ya vamos a la siguiente madre Voy a hacer dos Y luego voy a parar Dos partes, güey No, bueno, sí Porque no creo que vaya a terminar todo en esto Voy a hacer esta segunda parte Y ya, mira, voy en primer lugar, ahora sí Es que... Esto va a ser un... Un rot No Ay, ¿cómo es esa madre? No, no sé, ¿a qué te refieras? Ah, ¿recuerdas con...? ¡Ah, me di con mi propia concha! La... La concha de Pich Un roto pinche Jejejeje Jejeje Jejeje Palomas Bueno, este, no... ¿Robar tu zombies? ¿Sí lo has escuchado? ¿Robar tu...? Ah, no sé Bueno, el Robar tu zombies consiste en que vas jugando todos los primeros juegos de zombies Literal todos Desde el primero hasta el más moderno Y lo que estás haciendo es robar tu Mario Circuit ¿En serio? Mira, voy a morir a la verga Creo que sí, güey ¿Por qué nadie está aquí? Porque te puedes caer a la verga y está bien cobrado Güey, creo que no vas a poder Bueno, aquí lo único malo que veo Es que no había No había carriles, no había rieles No No había la esta madre del torpedo Ah, sí es cierto, el torpedo está bien chido Con el 8 Aquí sí hay de la madre azul Ay, va algo verga en los juegos retro Como Ghosts and Goblins ¿Qué estás haciendo? Güey, güey, güey No creo que vayas a ganar esta carrera No, no la voy a ganar Ay, mira, se está laggeando la consola No están viendo esto en casa Pero la consola realmente está No, no voy a ir por acá No voy a ir por acá La consola se está sobrecalentando Está sonando como loca ahorita Güey, el cartucho, güey Ya ni tiene la portada Sí es cierto Nos dieron un cartucho bien culero Seguro, güey, vivía en la chaca Por cierto No visitan el puesto 164 de la Plaza Tecnología, güey Sí viven en Tampico, claro Sí viven en Tampico, en Tamolipas Tampico muy hermoso Güey, qué pedo con el... Güey, ya te llegó Mario, ya terminaron la vuelta, creo O ya están a punto de terminarla Creo que sí, la tercera vuelta Y yo mientras voy a terminar la segunda O quién sabe, güey, a lo mejor eres el primero No creo No, ya terminaron la tercera vuelta Estos pendejos Yo soy el meco que se perdió en el camino No, güey, va a estar un cabrón No, no voy a ganar No voy a ganar, güey Ah, güey, ya Ya perdí a la verga Ah, 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 ah Sí, 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 güey Al menos Al menos quiero Es que ya estoy empezando a manejar mejor ¡Ah! ¡No sabía que era eso! ¿Qué era? Era el pinche madre de vida O no sé qué Ah, ok, muchas gracias Ok, ya perdiste Como siempre Ah, mira qué kawai Ah, el kilometraje, güey Oye, güey, que recuerde El juego no tenía eso Sabía que iba a quedar entre... Qué triste Demasiado ¿Puedo seguir? De tercero, güey, güey Nada más, fíjate De tercero hasta octavo Hasta octavo, puto Bueno Esto fue todo por domingo Oye, mañana voy a ir a intentarlo otra vez Quédense aquí en MasterPapa para ver esto La próxima vez en MasterPapa Nos comeremos un pito Muchas gracias Chao, chao Chao, chao